se repartió seis séptimos de una torta entre tres minutos. ¿Qué parte de la torta le tocó a cada una? Solución. Profesor, se reparte seis séptimos. Entre tres niños. Entonces, a cada uno le toca ¿Cuánto? Seis séptimos entre tres. Porque estos seis séptimos lo voy a dividir entre tres. ¿Qué quiere decir esto profesor? Puede decirse seis séptimos entre tres. Y el tres como denominador tiene la unidad. No te olvides eso. Y dices, producto de extremos a producto de medios. Esto sería igual seis por una seis, siete por tres. Producto de extremos a producto de medios. Mi tercia uno, tercia dos. Es decir, cada uno recibe dos séptimos. Otra manera de solucionar vamos a decir solución uno, solución dos. Sabemos profesor que se reparte seis séptimos. Entre tres niños, entonces, cada uno la tercera parte. Tú sabes que para que la división se vuelva multiplicación, esta fracción que es tres sobre uno, porque el tres está sobre uno, se invierte. Un tercio. Tercia uno, tercia uno, tercia dos. Y sería dos séptimos igual a respeto. Puedes hacer este método o puedes hacer a producto de extremos a producto de medios. Cuando digo seis séptimos entre tres, sería seis séptimos entre tres sobre uno. Y este entre para que se vuelva por, se invierte tres entre uno como uno entre tres. Y se opera la multiplicación. Esto es la Academia Dino clase personalizada.